Participé en La Criolla con la agrupación de Janderencia, todos los días a baile puro, folclore, muy, muy, muy lindo. La verdad que los felicito. Un nuevo espacio que es maravilloso para toda la gente, tanto los artistas como los emprendedores, así que no, muy lindo para todos. Una hermosa fiesta, donde el clima acompañó mucha concurrencia, mucho folclore, mucho baile de mis compañeros, de muchas agrupaciones. Así que muy contento. Es un lugar maravilloso, la verdad que es un lugar maravilloso ahí en El Pinar. Hoy estamos muy contentos, habiendo concluido este fin de semana largo y habiendo atravesado esta nueva edición de La Criolla. No tengo más que palabras de agradecimientos a quienes han puesto su clarito de arena para que sucediera esta nueva edición de La Criolla. Y por sobre todas las cosas, a quienes siguen trabajando para estas vacaciones de invierno, con invierno medieval. Y luego seguiremos con la Chocogesel y con la diversidad cultural. Muchísimas gracias.